Hablaremos esta noche de magia imitativa y magia contaminante. Al leer el título de este informe, de esta monografía, me doy cuenta de que discrepo con el supuesto carácter dual. La magia imitativa y la magia contaminante me parece que son la misma cosa. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cuenta James Fraser que pueden encontrarse dos principios elementales sobre los que se funda la magia. Uno de ellos es que lo semejante actúa sobre lo semejante. El hechicero deduce que puede producir el efecto que desea sin más que imitarlo. Por ejemplo, la destrucción de imágenes sería el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Hacés una imagen de Patricio Barton, un muñequito, y lo destruís. ¿Y esto qué produce? La destrucción del propio Barton. Sí, señor. Anoto. Fraser llama a este primer principio magia imitativa. Probablemente en su libro La Ramadonada. La Ramadonada, de Golden Bones. El segundo principio, al segundo principio, lo llama magia contaminante. Todo lo que se hace con un objeto material, afecta de igual modo a la persona con quien ese objeto ha estado en contacto. Es decir, esto se llama hipalaje, que es atribuir a un objeto las virtudes de la persona que ha estado en contacto con él. Y lo otro sería más parecido a la metonimia. Claro, exactamente. Sin embargo, a mí me parece que el hipalaje es una forma de metonimia. Es una forma subsidiaria de metonimia. Pero bueno, ahí se va. Contemos algunos ejemplos curiosos de ambos principios en distintos pueblos. Uno de los grandes méritos de la magia imitativa estaba en permitir la curación de personas. Imitando. El médico imitaba. Imitaba el dolor del paciente. Y el paciente se aliviaba. Es decir, era como si el médico tomara la enfermedad del paciente y se hiciera cargo de ella. En Francia, en el medioevo, los campesinos de Perche creían que los espasmos del vómito eran producidos por la caída del estómago. El famoso estómago caído del que mi abuela tanto me hablaba. Decir que me hablaba mi abuela es decir que no creo yo en el estómago caído. Pensaban, sin embargo, estas personas, que el malestar provenía de que el estómago se había descolgado. Ante semejante problema, llamaban a un doctor para que devolviera el estómago a su lugar. Después de escuchar los síntomas, el doctor se entregaba a unas convulsiones con el propósito de desenganchar su propio estómago. Cuando lograba descomponerse, después de una serie de pruebas, el paciente debía experimentar el correspondiente alivio. Fraser da como dato curioso que no cobraba muy caro los médicos, probablemente porque no eran tampoco muy eficaces. Este poder de la magia imitativa hacía que en algunos lugares se prohibieran ciertos movimientos porque podían provocar consecuencias desagradables. En Roma estaba prohibido por ley que las mujeres hilaran o llevaran sus usos cerca de los campos sembrados. Se creía que el acto de hilar era perjudicial para las mieces, en tanto las rotaciones del uso harían retorcer y asfixiar las plantas del grano. A eso lo llamaban pensamiento. En ese orden, en Laos, se cuidaba de manera extraña la laca, una goma resinada que exudaba un insecto colocado por los hombres en las ramas de los árboles. Los tipos ponían los insectos en cierto árbol y al cabo los insectos empezaban a producir una goma que ellos utilizaban para pegar estampillas, supongo. Entonces, por ley estaba prohibido que los empleados que recolectaban la laca se lavaran la cabeza porque se creía que la caída de parásitos o piojos de las cabezas de los operarios desprendían los insectos de las ramas y arruinaban la cosecha de laca. Ah, extraordinario. Déjemelo pensar. Otra aplicación de la máxima de que lo semejante produce lo semejante se observa en la creencia china de que la suerte de una ciudad estaba profundamente influida por su forma, por la forma de la ciudad. Se cuenta que la ciudad de Tzuengcheufu, cuya configuración se asemejaba a la de un pez, frecuentemente servía de presa a las depredaciones de la vecina ciudad de Yunchung, cuya forma se parecía a la de una red. Los habitantes de Tzuengcheufu, cansados de los ataques de los de Yunchung, erigieron dos enormes pagodas en el centro de la ciudad. Dicen que las pagodas han ejercido desde entonces la más feliz influencia sobre sus destinos al interceptar la red imaginaria antes de que pudiera caer y enredar al imaginario pez. A principios del siglo XIX, los sabios de Shangai estuvieron muy preocupados con el descubrimiento de la causa de una rebelión local. Una investigación cuidadosa les dio la certeza de que la rebelión se debía a la forma de un nuevo templo que había sido construido. A ese templo, y por desgracia, se le había dado forma de tortuga, un animal que según los chinos era del más perverso carácter. La dificultad era seria y el peligro acechaba. Derribar el templo hubiera sido impío. Dejarlo como estaba era invitar a una serie de desastres parecidos y aún peores. Finalmente, uno de los sabios de Shangai superó la dificultad del siguiente modo. Taparon dos pozos de agua pertenecientes al templo y que representaban los ojos de la tortuga. Así, incapacitaron al horrible animal que ya no pudo causar nuevos males. Al sur de Filipinas están las Islas Key. Cuando de aquel lugar salió un barco, quedaban en el pueblo tres muchachas que mientras duraba la travesía, debían contribuir con su conducta a la seguridad del viaje. Con ese propósito, excepto para las más imperiosas necesidades, no debían estas chicas abandonar la habitación que se les señalaba para quedarse. Y allí debían permanecer inmóviles, acuclilladas sobre unas esterillas y con las manos enlazadas sujetándose las rodillas. El menor movimiento causaban, según ya todos conjeturamos, el cabeceo y los bandazos del barco de los marineros. Tampoco debían comer cosas dulces porque lo pegajoso del alimento podía entorpecer el deslizamiento del barco. Fantástico. En Japón se creyó durante mucho tiempo que la conducta del emperador, el Mikado, estaba relacionada con el funcionamiento del universo. Y entonces no debía exponer su cabeza al sol, debía permanecer inmóvil la mayor parte del tiempo. Había un protocolo de movimientos que hacían la vida del emperador absolutamente insoportable. Y cuando un emperador incumplía el protocolo y se movía de más, o se cortaba las uñas y las dejaba por ahí, espantosos terremotos y cataclismos saludaban aquellas... Inconductas. Y él, en ocasiones, el Mikado recibía algún castigo. Sí, claro. Estaba pensando también en el cuidado que se tenía con el pelo que se les cortaba, con las uñas, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia. Pasemos al principio que Fraser denominó magia contaminante. Los ejemplos más clásicos y que ya hemos contado son aquellos que se basan en la creencia que existe en una persona y las partes separadas de ellas. Es decir, lo que le acabo de decir. Pero otra curiosa aplicación de este principio es la relación que supuestamente existía entre un hombre herido y el objeto que había causado la herida. Plinio, el viejo, contó que si se había herido a un hombre y uno estaba apenado por eso, no había más que escupirse la mano culpable y el herido se aliviaba rápidamente. La mano culpable es un inciso que me gustó. Sí, es un lindo título. ¿Cómo me gusta la mano culpable? Voy a empezar a usarlo con mayor frecuencia. No le va a faltar oportunidad. Tenga mano. Aquí hablábamos, hemos contado alguna vez, de aquellas personas que pedían perdón con la misma mano con la que habían cometido el pecado. En Melanesia, el que hería en batalla a su enemigo, trabajaba luego no en mejorar la herida, sino en agravarla. Con ese propósito, bebía jugos ardientes y mascaba hojas irritantes. Si había disparado una flecha, mantenía el arco cerca del fuego y hacía vibrar la cuerda para causar estremecimientos y espasmos al enemigo herido. En Suffolk, Inglaterra, podía encontrarse esa creencia hasta finales del siglo XVIII. Cuando un hombre se cortaba con una guadaña, tenía siempre el cuidado de mantener la herramienta bien limpia y brillante para evitar que la herida se complicara. No digo que se infectara, porque no existía todavía aquel concepto. Bien. Último ejemplo de esta magia contaminante. Me gusta mucho esta historia. Para asegurarse una larga vida, los chinos de Hangzhou, de las grandes ciudades chinas del medioevo, la que encontró Marco Polo, ciertamente, que tenía un millón y medio de habitantes allá por 1270. Los chinos de Hangzhou pedían a las muchachas hermosas y jóvenes que cortaran y cosieran para ellos la ropa que debían usar. Creían que la capacidad de aquellas muchachas para vivir mucho pasaba a las telas y de las telas al que las usaban. Y aquellos vestidos de longevidad eran de seda azul oscura. Eran muy costosos. No confundir con el vestido azul oscuro que estuvo de moda en China después de la Revolución Maoísta. En aquel tiempo parecían todos empleados del ferrocarril. En la Argentina, los empleados del ferrocarril en algún tiempo se vestían de azul. Estaban todos vestidos de azul y se ponían al costado de la vía con una pala en la mano durante 24 horas. Pues bien, regalar a un padre anciano una de estas prendas de longevidad era estimado por los chinos como un acto de piedad y una delicada atención. Como con aquella ropa el propósito era prolongar la vida los propietarios no se la sacaban nunca y andaban ahí siempre con la misma camiseta. Dicen las crónicas que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad hablamos de Hancheu ataviados de azul procurando absorber su bendita influencia permanentemente. Yo creo yo creo que esto es cierto pero que hay un procedimiento intermedio que es superfluo. La ropa es superfluo. Basta tomar contacto con muchachas jóvenes y hermosas para que la vida de uno se prolongue y la juventud regrese. Claro, muy bien. ¿Para qué perder tiempo en la ropa con lo que va a durar? Pero estaba pensando Alejandro que hechizo la palabra hechizo viene de fechura y esto viene de faquere porque graciosamente hemos descubierto hurgando en etimologías que hacer tiene el mismo significado que imitar y esto le da cierto sustento a lo que usted contaba. También es cierto que el maestro Ciruelo a quien estoy leyendo estos días en Madrid allá por 1541 dice que hechizo es toda aquella cosa que uno haga en su propio favor con lo cual se demuestra la inutilidad del trabajo por ejemplo que es este trabajo, el estudio el estudio, etc. El cuidado de la salud. Hay que decir que la magia le cedió varias de sus cuestiones a la religión y ahí la cosa de las reliquias de la que usted hablaba y el paso del símbolo a la cosa que se tradujo en las banderas me enteró que había una bandera del faraón que decía esta es la placenta de mi madre por mucho menos de lo cual uno hubiera sido objeto de la risa de los partos de los guerreros por ejemplo y de todos de los enemigos de Egipto Yo discrepo yo creo que los faraones no tenían idea de lo que era una bandera menos aún una placenta pero también debemos decir que la imitación toda imitación de algún modo es una parodia y a veces si hay una imitación posible es aquella de la traducción de la cosa en el símbolo pero sobre todo en la palabra un amigo suyo ha escrito si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa en el nombre de Rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo y bastaría eso para tomarlo pero como esta historia discurre por otros lados se me ocurre que el problema es el mismo de tantas historias que usted ha contado Alejandro y es que aquellas cosas del simbolismo y hasta de la magia el capitalismo hizo que se mandaran para el lado de la publicidad entonces la magia de imitación o la contaminante hacen que uno haya pasado de creer en estas cosas a creer que fumando tal se vuelve cual o vistiendo tal se vuelve tal otro y esto es aún peor si alguna vez uno se pone a fijar en las historias de algunos ídolos modernos contemporáneos hay gente que cree que basta con volverse heroínómano para ser un gran músico de jazz lo cual también en términos imitativos es una estupidez y una estupidez peligrosa incluso el refranero nos previene contra ese tipo de cosas porque si bien advierte donde fueres haz lo que vienes nos recuerda que pan con pan siempre es comida de sonso y a todos estos efectos Alejandro digo creo que finalmente si hay una enseñanza en esto es aquel que busque un artilugio una especie de bypass un atajo para ser mejor en vez de esforzarse sobre sí mismo con el trabajo o con el estudio no terminará siendo un gran hombre sino simplemente un títere de su propia bajeza poco más que un muñeco Uniecos es una canción que escucharemos ahora otra vez en la voz de Ruth Atageli que nos citó ayer es una canción cuyo compositor es creo que es Malerba el marido de Libertad Lamarque y me gusta tanto que yo diría que si a ustedes no les gusta esta canción o aquel que no gustara esta canción lamentablemente no podrá ser mi amigo está muy bien está muy bien